una mujer cuando estaba a punto de quedarse dormida sintió una presencia extraña en su habitación sacó rápidamente su celular y tomó una fotografía a la ventana, lo que capta es simplemente aterrador, vamos a verlo una familia que escuchaba extraños ruidos por las noches pone una cámara en uno de los pasillos para ver si lograba captar algo, lo que registran es simplemente impactante, vamos a verlo a verlo La Cámara de la Cámara Los guardias de seguridad de un hotel notaron algo bastante escalofriante una noche mientras todos estaban dormidos, se logra ver una sombra en el fondo caminando de un lado a otro, ellos aseguran que todas las puertas estaban cerradas y no encontraron a nadie cuando fueron a revisar, vamos a ver lo que registran. La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara El ilustrador llamado Adam Ellis, que comenzó a publicar en su cuenta de Twitter sobre extraños avistamientos en su departamento, decía que se escuchaban ruidos extraños en la noche y las cosas aparecían en otro sitio, él siempre ponía una cámara en su sala para ver si podía captar algo y en una de estas grabaciones registró lo siguiente, vamos a verlo. Además del video, puso su cámara a tomar fotografías simultáneamente por si algo se movía y captó algo verdaderamente escalofriante, este es el documento. En una clínica de pacientes muy enfermos se encuentran cámaras de seguridad en cada una de las camas, una de ellas capta algo simplemente escalofriante. Vamos a verlo. La Cámara de la Cámara Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima.